Enrique Krause, autor de múltiples libros, estamos enfatizando sobre el papel del intelectual en este momento de transición en México, donde ciertamente el poder ya no solamente está radicado en el presidente. ¿Cómo ha variado esto? Bueno, ahora hay que tener independencia con respecto a los muchos otros poderes. Hay que criticar al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo, a los gobernadores y a los poderes fácticos. ¿El dinero? ¿El poder del dinero? Hablemos directamente de eso, ¿no? Los monopolios públicos, los monopolios privados. Yo soy muy crítico de la centralización del poder y del monopolio público, por ejemplo, en Pemex, porque yo creo que podríamos tener una gran empresa como Petrobras, y tenemos una empresa que para todos los efectos prácticos es casi una propiedad del sindicato. Pero hay privados. Muchos, ¿no? En México. Sí, y entonces directamente, porque a nuestro público quizá le interese saber eso. Yo tengo un programa semanal desde hace muchos años en el espacio de Televisa que se llama México Nuevo Siglo. Estoy muy orgulloso de ese programa de Clio, porque lleva los documentales históricos a la gente. Es el que está cumpliendo 20 años. Es el que está cumpliendo 20 años. Gracias por recordarlo. Y yo estoy contento. Y creo que la televisión privada se ha abierto al debate. No obstante, yo creo que es necesario que haya más jugadores, más diversidad y más jugadores. Esta misma conversación lo está implicando, más jugadores, porque se necesita más y mejor oferta para el público. Este es el punto central. Yo creo que un monopolio, un duopolio, en cualquier ámbito que se quiera, tiene al público, en cierta forma, cautivo. Habrá que decir también que no es responsabilidad de los actores económicos, sino de la autoridad. Bueno, y es de la autoridad de actuar. Así es. Es decir, yo lo que creo es que es muy importante que en el futuro México tenga una pluralidad de oferta en los diversos ámbitos que ahora están monopolizados o cuasi monopolizados en los ámbitos públicos y privados. Y estoy seguro que todas esas empresas mejorarían en su calidad y aún en su desempeño económico con más competencia. intelectuales y poderes, en el que acaba de publicar el expresidente Salinas, un libro donde se muestra incómodo una serie de personalidades públicas, entre ellos intelectuales, periodistas, y un señalamiento sobre la supuesta cercanía de deberes intelectuales, tuya incluida, respecto del poder. ¿Cómo interpretar esa postura del expresidente Salinas? Mira, yo creo que él se quiere buscar un lugar que lo reivindique ante la historia. Creo que se ha equivocado de forma, Roberto. En vez de escribir estos kilos de palabras, en vez de tratar de ponerse a estas alturas de su vida, inventarse una vida de intelectual que no ha tenido, este hombre inteligente tendría que haber escrito un pequeño librito en donde le explicara a los mexicanos por qué falló lo que falló en su sexenio, en donde le dijera a los mexicanos en qué se equivocó. En mis libros, en la presidencia imperial y en mis programas, yo he sostenido que Salinas fue un presidente muy importante y que algunas cosas que se hicieron en su sexenio y en sus reformas que se hicieron en su sexenio han sido perdurables. Y a pesar de que me ataca, y me ataca de manera vil, de manera... esos no son escritos, están escritos con bilis, ¿no? A pesar de eso, yo no tengo ninguna objeción en admitir que fue un presidente muy importante. Grandes reformas se hicieron en su sexenio, pero grandes errores también. Te quiero proponer que pasemos rápidamente por el tiempo a un tema que me interesa mucho desahogar contigo, que es tu nuevo libro Redentores. Una serie de biografías que se suman a muchos libros donde te has acercado a las ideas y a los individuos que, daría la impresión a nosotros, tus lectores, son los que construyen la historia. ¿Esa es tu verdadera óptica? ¿Dónde dejamos a las comunidades, a los movimientos sociales? Mira, yo escribo biografía, Roberto, y es una parcela, digamos, que no había sido muy cultivada en México. La historia es un territorio muy amplio en donde cabe la historia económica y social y cultural y política. Yo escribo biografía. A mí me interesan los individuos. En estas biografías latinoamericanas, de Martí, del Che Guevara, de Octavio Paz, de Vasconcelos, de García Márquez, de Vargas Llosa, yo no intento decir que ellos son la encarnación de las sociedades latinoamericanas. Yo no estoy diciendo que esto es la historia latinoamericana. Pero sin entender estas vidas, no se entiende la historia latinoamericana. Es decir, son representativos de las ideas que desvelaron y que fascinaron a la historia latinoamericana en el siglo XX. Tu mismo libro lo explica, pero te haría la pregunta. El mismo concepto de redentores. ¿Necesitamos nosotros en este sufrido continente latinoamericano redención cultural, política, espiritual? Te contesto de manera absolutamente interminante. No. Y mi libro trata de... Pero sugieres que tus personajes tienen vocación de redentores. Quisieron ser redentores. Algunos de ellos, como Octavio Paz y Vargas Llosa, se arrepintieron de esa redención. Mira, la redención es del ámbito de la religión. Y en ese sentido es respetable. Pero cuando la redención se transfiere al ámbito de la política, es muy, muy, muy riesgosa. Uno no puede proponerle a la sociedad redención. Porque ocurre lo que la Rusia comunista, o la Italia fascista, o la Alemania nazi. Un personaje que se instaura en el centro de la vida pública, propone el culto de la personalidad, a través de una doctrina nacionalista o de una ideología de clases, provoca el apego y la veneración de la gente. Y con eso lo que hace es desquiciar a una sociedad. Lo que necesitamos son líderes democráticos, no redentores. De estos líderes y de estos redentores, y de política, hablaremos en el siguiente bloque, si me permite, Sendyke. Encantado. Seguimos con ustedes. Muchas gracias. Gracias.